Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maritza. El día de hoy voy a las oficinas de inmigración porque me toca renovar, así es que acompáñenme el día de hoy y al ratito les platico cómo me voy. Así es que ya estoy de regreso, acabo de salir de la oficina de inmigración. No les pude grabar porque allá adentro no se permiten grabaciones, no se permiten teléfonos celulares y si tienes el teléfono celular lo tienes que apagar. Esto es algo de tener en cuenta, si tú vas a asistir a una cita de inmigración, de tener tu teléfono apagado, de llevar los documentos correspondientes que te pidan, ya sea tu pasaporte, tu identificación, la carta que ellos te mandaron, la carta que ellos te mandaron, también trae un código de barra, ellos lo escanean y te hacen las huellas. El día de hoy es que yo vine con los documentos que ellos me pidieron, me pidieron una identificación en la carta que ellos me mandaron. Eso es lo que te piden cuando te registras, te dan un papelito, lo tienes que llenar con tu información, te ponen en espera. Me senté en la sala de espera, esperan y ya de ahí pues me mandaron a tomar mis huellas. Y ya fue todo, no fue nada complicado, fue algo fácil, fue algo de menos de una hora y bueno ya acabo de salir. Ahorita voy a manejar a la casa, yo me estaba tomando ahorita mi café porque hace un rato venía un poquito medio día tarde. Ya venía a las carreras, se me estaba haciendo un poquito tarde porque me tardé en la casa arreglándome, pero gracias a Dios que llegué a tiempo. Normalmente pues uno debe de tratar de venir pues con tiempo para que no sea que vayas a llegar tarde y te cancelen tu cita. Así es que si tú tienes una cita de inmigración, asegúrate de levantarte unas dos horas antes y sabes que te vas a tardar arreglando para que puedas llegar a tiempo, por lo menos unos 15 minutos antes de tu cita. Y bueno ya sería todo, ahorita voy a ir a la casa, voy a ir a limpiar, tengo mucho que hacer. Mi casa está patientas para arriba, tengo que acomodar la ropa. Normalmente los lunes trato de hacer limpieza profunda, dejar todo limpio pues para que los demás días simplemente sea una limpiadita, una limpiadita loca le llamo yo y ya otra vez para el siguiente lunes de igual manera limpieza profunda. Los demás días pues ando en el trabajo, haciendo muchas cosas, así es que pues ando ocupada. Para mí el lunes es limpieza profunda. Coméntame cuándo es tu día de limpieza profundo. ¿Qué más? Pues ya no sé qué contarles, qué platicarles. Primeramente Dios me va a ayudar el tiempo también hoy de grabarles. Y bueno ya sería todo. No se les olvide de suscribirse, de darle like a este video, de comentar, de compartir. Gracias a Dios ya estoy de regreso aquí con los videos. Y bueno sin nada más que decir nos miramos en el siguiente videíto. Que Dios los bendiga. Bye bye. Y después de tanto show pues me vine aquí a la tienda a comprar algunas cosas para hacer la comida. Y esta es una tienda mexicana, así es que puedo encontrar cada uno de los productos que yo necesito a pesar de que yo vivo en los Estados Unidos. Y los jitomates es algo que no puede faltar para una rica salsa. Coméntenme a cuántas de ustedes les encanta el guacamole. Y para un rico guacamole necesitamos unos aguacates. Como yo les dije vivo en los Estados Unidos, pero aquí también los puedo encontrar. El día que yo fui estaban un poco caros. Estaban dos aguacates por cinco dólares. ¿Estás un bebé? Y hay algo que no puede faltar para una rica salsa y esto sería el cilantro. ¿Qué más te pongo? ¿Teníamos chiles o no? ¿Chiles no? ¿No chiles? ¿Para la casa? ¿Mamá, where are you going? ¿Chiles tenemos mucho? ¿Y tenemos? ¿Tapeture? ¿Vámonos? ¿Engarra una carne? ¡Mamá! 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 Y aunque vivimos en los Estados Unidos, también podemos encontrar los frijoles. Este simplemente es un dato por si ustedes se preguntaban si aquí también podemos encontrar el frijol. Y sí, también podemos encontrar los frijoles. A mis hijos les encantan los frijoles de cualquier tipo, así es que esto es algo que siempre procuro tener en mi casa. ¡Más! 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 Ahí está. A ver. Todo esto es lo que necesito con cuatro chamacos. Yo creo que con esto. Todo es bolsa de frijoles. En esta tienda mexicana también puedo encontrar las famosas verdolagas y estas las puedes preparar con salsa verde, prepararlas con tus carnes, como a ti te guste y también aquí la podemos conseguir. ¿Cuál es 8 plus 8? ¿Cuál es 8 plus 8? Y ya tengo que hacer una más. Vamos a llevar pollo. De este. Y la carne preparada para salsa. Ponte yo. Miren, mis amigos, les platico. Miren, me compré una agua de horchata y el otro agua de qué es, mami? De piña con espinacas. Piña con espinacas. Estamos aquí en el carro. Y ahorita estamos aquí en el carro. Ya terminamos de hacer las compras aquí en la tienda de Norgue. Vinimos a comprar el mandado. Bueno, algunas cositas. Vamos a estar haciendo al ratito una carne asada para comer. Como se dan cuenta, pues les había platicado que he andado bien ocupada desde que comencé la mañana. En la mañana tuve mi cita a las 8 de la mañana. Me paré 15 para las 7. Me bañé, me alisté, me fui. Salí de ahí. Tuve que hacer otros pendientes ahorita ando con la registración de la escuela y tantas cosas. Y bueno, ahorita venimos a hacer las compras. Y ahorita tengo que ir a hacer otro mandado. Y al ratito pues ya voy a estar haciendo la comida, los frijoles, la salsa y todo lo demás para la carne asada. Si ya no les grabo, pues aquí me estaría despidiendo de ustedes de este vlog. Muchísimas gracias por ser parte de este canal. No se les olvide de suscribirse, de darle like. Aquí encontrarás un poquito de todo. Así es que sin nada más que decir, nos miramos, nos miramos en el siguiente videíto. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones.